Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Revenant y estamos aquí en un nuevo juego, se trata de The Walking Dead, una nueva serie para el canal. Atentos porque no es la temporada 3, que seguramente muchos se piensen, ah, la temporada 3, la niña ha crecido, tiene una espada y unos zombies. No, es Michon, un personaje bastante mítico de esta serie, tanto para los que ya conozcáis este personaje por los cómics, como quien lo conozca por la serie de The Walking Dead, ¿no? Un personaje muy famoso, la verdad, a mí es el que más me gusta de The Walking Dead, junto con Glenn, el chino, son los que más me han gustado siempre. Y esto que estáis viendo es un spin-off, o sea, no han sacado la temporada 3 todavía, y bueno, he pensado, hombre, es un personaje que me gusta, es The Walking Dead, Si la liamos muchísimo, muchísimo con el Fucking Nigga, y si la liamos más todavía con la Fucking Nigga Jr., imaginaros la que podemos liar con otra Fucking Nigga con espada. O sea, se puede liar increíble. El juego salió hoy mismo, y la verdad es que es sorprendente que por primera vez, Tall Tale Games, ha sacado el juego ya traducido al español, ellos mismos. No vamos a tener que aplicar ninguna traducción ni nada por el estilo. Está ya en español, madre mía, no me lo creo. Bueno, realmente tengo un montón de series ahora mismo en el canal, tengo muchas, ya lo sabéis, pero como este juego va a ser por episodios, como todos sabéis, nos va a durar, pues eso, un par de horas el primer episodio, el primer capítulo, como siempre pasa con estos juegos de Tall Tale Games, y no me importaría, la verdad, grabarlo, porque al fin y al cabo van a ser, ¿cuánto? Dos, tres vídeos, los que sean, ¿no? Pero vemos qué tal está el juego, y si mola, pues seguiremos con el episodio 2, el 3, el 4, el 5, hasta los que se saquen, lo que quieran sacar. Estamos todavía a expensas de que saquen la temporada 3, como ya sabéis, estamos a expensas de que saquen The Wolf Among Us, que es la que más me gustó a mí, la temporada 2 también, Juego de Tronos, la temporada 2, están dejándose bastantes cosas a medias, parecen Revenant la compañía esta, en vez de, parece Gaming for Gamers TV esta compañía, es curioso. No, pero en serio, han sacado este spin-off y creo que está bastante bien, la verdad. Si queréis comprarlo, donde más barato lo vais a pillar es en G2A, como os digo siempre, porque allí ya lo venden entero, aunque lo tengas acá por episodios, te lo puedes comprar ya, por 12 euros solo, y te lo dan enterito, ¿vale? Y según vayan saliendo los capítulos, te los van dando, no hace falta que vuelvas a pagar nada, ni nada por el estilo. Y hombre, por 12 pagos está bastante bien, teniendo en cuenta que es una novedad. Bueno, chavales, ya os digo, fucking nigga junior, michón con espada, aquí se va a liar, muy gorda, y lo sabéis. Vamos. Del tirón, del tirón, no quiero saber nada. Del tirón, vamos. Madre mía, la que voy a liar con la espada, tú. Ah, voy a matar más gente que zombies, ya veréis. A ver si es verdad, a ver si es verdad, que últimamente habéis hecho cada juego. Fasca. La verdad es que es un personaje muy molón, ¿eh, Michón? Le podemos sacar mucho jugo aquí a la historia, espero que lo hayan hecho bien, la verdad. Pero hay dos, solo dos, que no puedo olvidar. Vamos a cortar los arbustos. Pero no están terminados conmigo. Loco, ¿qué es esto? Slender, amigo. Ya tiene pesadillas o algo. Una puerta, ahí, en mitad del bosque. Muy bien. Es el ratón para mirar, a ver. Vale, está bien puesto. Vamos. Hecha un ojo, hecha un ojo. Con traje y katana, vamos ahí. Como se hayan currado este personaje, gente, os digo yo que va a ser la mejor serie de Walking Dead. Sin coña, ¿eh? La historia de Michones, tíos. Vamos. 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 ¡Epa! Esto me ha dado la boca. ¡Jujú! Que era un zombie, tú, de verdad. Esta tía es una bestia. Ojo, 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 que esto empieza fuerte, ¿eh? ¡Sas! Con controles muy característicos de esta saga, ¿no? Igual que los gráficos, igual que todo. La verdad que evoluciona un poco esto de The Undertale. Pero como para hacer este juego solo necesitan historia. Realmente. Tampoco es tan malo. De hecho, lo que tienen que hacer es eso. Una buena historia. Con muy buenas decisiones. Y que se note. A partir de ahí hablamos. ¿Sabes lo que te digo? ¡Cash! ¡Joder! Que soy inocente. ¡Qué movida, ¿eh? ¡Ay, ay! Así movilizan. Muy hechos. ¡Qué malitos! ¡Qué malitos! ¡Qué malitos! Joder, del luchón, hija. ¡Ahí, yo tío! ¡Vale, comas fuerza, coño! Que si no, lo vas a tener que cortar muchas veces. ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Zas! Pues ya tenemos balón para jugar al fútbol. ¡Mira esto! ¿Dónde vas? ¡Conguito! ¡Nos vemos! ¡Ca duro! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Cá! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No es ir a suicidar, ¿no? Cargar. Pues con una bala GL. Dice que tenemos un límite de tiempo para hacer esto, ¿vale? Que eso no sé por qué no está traducido. Encima que lo traducen, lo traducen mal. Soltar, quedarse. Y si lo suelto, ¿qué pasa? ¡Qué guapo ya ha puesto este negrito! ¡Mmm! Me lo comía. ¡Venga, coño! Vamos ahí. Ya la he entrado ganas de vivir otra vez. ¡Buah! Mira, esta es la del cómic, gente. ¿Qué es esto? Es guay esto, ¿eh? ¡Puah! Piensa que te caras. The Walking Dead, bicho. Así nos dejan tener un rebaño de zombies. Que vayan detrás de nosotros. Como la del cómic, que lleva varios ahí atados. Qué chulo, tío. Ha estado muy bien. Como empieza, por lo menos, tiene muy buena pinta, ¿eh? Esperanzador, desde luego. Aquí hay como con visiones y toda la acción ahí, matando zombies. Luego la pistola. Lo que pasa es que eso de soltar, quedarse, no sé qué. No creo que va a haber nada. Episodio 1. Demasiado profundo. Bueno, ya sabéis qué va a hacer por episodios. Ya sabéis que esto puede tardar, pues yo qué sé. Un mes, dos meses, tres meses en sacar los episodios. Pero bueno, los seguimos grabando según salgan y ya está. Tres semanas antes. Ah, que este ya lo conocía. Pensaba que nos había visto por primera vez. Este es el que nos ha visto antes, ¿eh? Sí, sí, es el que... Bueno, bueno, que tenemos nuestro propio barco lleno de jamaicanos rastafajos. Chau. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? El cambio no es por otra hora. No puedo dormir. ¿Tienes esos sueños de nuevo? ¿Estás guardando bien? No me preocupes con ti. No es lo más fácil para leer. Es difícil decir cómo realmente lo haces. Bueno, no soy genial. Haga ahí. La cosa que estás tratando... No voy a salir de la noche. Por favor, me diga... Si, ¿sabes? Si es tan malo como lo hacía. Por lo menos no tiene el estilo gráfico del Juego de Tronos. Tío, que era horrible el Juego de Tronos. Porque se veía más o menos parecido. Pero si os doy cuenta, el fondo se veía como acuarelas. Muchísimo menos definido. Y era una puta mierda. Que a nadie le gustó. Y han aprendido de eso. Y no han metido las acuarelas de mierda esas. No son positivos. Y quizás no tienen nada. Quizás no tienen nada. Quizás necesitan nuestra ayuda. Quizás no sabemos. Eso es el problema. Quizás no podemos pasar por otra vez en nuestro camino. Quizás no tiene nada. Quizás no son. Quizás no son? No escuchás. Quizás no lo aún son. volgarse como la voz mujer. ¡Aишь que ella cara la statesce? ¿Michón? ¿Ambien con la corta de la espada? No estoy solo de desplazamiento. Esta barra llena de barras hace un año. Seguieron a algún lugar. Si se quedaron, probablemente era por buen motivo. Entonces, quiero saber por qué. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Tienes escuchado en ese momento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ha dicho? ¡Help! 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 Ya estamos con los discursos moralistas. Lo que se descubrirá en ese momento es un problema, Peyton. Lo quiero decir. ¿Qué es el punto de sobrevivir? No podemos salvar a todos. ¿Y qué si me sentí así, cuando conocí a ti? ¿Tienes que entender por qué estoy haciendo esto? No hay otros. No Berto, no Sadiq. Especialmente no fucking Oat. Pero tú, tú sabes que hay gente que no hay salvación. A ver, ¿o voy a ir a esta mierda? No, no, no. No hay ningún problema. ¡Hono! ¿Dónde estáis? ¡Nos están? ¡Nos están en la puerta! ¡Nos están en la puerta! ¿Tienes que? ¿A quién le pasa? Ha tomado el reculo ¡Hasta luego, Lucas! ¡Uy! ¡Hostia, me ha dado! No lo tenía que haber salvado Qué gilipollas sois No lo tenía que haber salvado Quiero que muera la gente No quiero que viva Que soy la fucking nigga Con spot Con katana La fucking katana nigga La fucking katana nigga ¡Lo que sentí! ¡Anda siguiente! ¡Chist! ¡No lo has dicho! ¡Ahch! ¡No lo has dicho! ¡No lo has dicho! No hay que salir. No hay que ir. ¡Claro! Ha dicho molla, pareciera ni asustada, nada de nada Me encanta este juego Pero que venga para algo eso, ¿me entendéis? Si es que al final lo vamos a tener que buscar, si es así Si digo no ha dicho nada, es que no ha dicho nada Pero nada, entonces insiste, insiste y al final llegaremos al sitio Mira esto como son malos Vale A ver, usar binoculares Vamos a ver Madre mía, que gran distancia de visión Maravilloso No se ve una mierda ¿Qué hay en el botón secundario? Espera Ya está A lo mejor es desde otro sitio Mirad por la borda A ver si hay un pez o algo, un pez zombi Con la linterna, coño Apabila No se ve No se ve No se ve Con esto es el cagón del grupo No se ve No se ve No se ve ¿Cómo te hablo de hablar? Tiene una luz por la parte de abajo Cógeme, cógeme y hacemos un Titanic A que no parezca, eso era yo cantando A que no parezca, eso era un seminario Estas cosas son antiguas No es mal que se rompieron A que no parezca, eso era un parque A que no parezca, eso era un parque No parezca, eso era un parque ¡Vamos! 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 ¿Vamos a dejar de que se riqueza, Oc? Sí, 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 sí Si tú y Pete no me dieron tanto para que se riqueza ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Machete o primero afilar Machete, machete ¿Para que yo no tiene la fila? No, claro, hay que ver otras cosas Afila, afila y la espada ¿Vale? 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 Bueno, de momento no está mal Ha empezado muy bien, muy bien, muy bien Y ahora con el barquito y esto pues ¿De compañía o no? Se llama el barco La compañía ¡Del anillo! ¡Vale! ¡Vale! ¿Crees que esto se ve malo? Puto tonto No se el boca Se lo quita Ya no es estructurada, Lenny Kravitz No es un desagradable No es un desagradable No es un desagradable No es un desagradable Es que es difícil conocer a gente No no te pierdas tu ganas No te pierdas tu ganas Ya sabes, cuando te trajeron primero, nunca pensabas que te decidiste pasar No te hablas con nadie Solo me diría que te sacaste el momento que te hagas tu fuerza Y me esperaba que te levantas y descubra que esta granja se haces Y tú con él Pero aquí estás. No estoy aquí para siempre. No hay nadie que te mantiene aquí si no quieres estar aquí. Cuando nos reunimos, estabas... Quiero decir, vi lo que estabas haciendo. No tienes que tenerlo fácil ahí. Sé que te mantienes a ti mismo. No quiero que te hablas sobre eso. Si no quieres. No eres solo, es el problema. Es todo lo demás. El pasado tiene una manera de contarte con ti. Los sueños. No puedo moverme. No incluso por un minuto. Cuando las cosas están quietas, acabo de pensar demasiado. No. 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 No no. 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 Te van a comer los pies y esas cosas, ¿sabes? Se ha dado la vuelta el barco Bueno, el barco, si se puede decir barco esto Que se quiere comer el barco, echan gente Madrecita Y se ríe el tonto Que corte la mente Estoy comunicando con ellos Vea, familia, vamos al ferry ese A ver quién hay Vamos a ser positivos siempre, ¿vale? No, que va En serio, yo creo que este juego va a ser la polla Porque con la espada seguro que podemos matar algún notas O liarla Buah, estoy deseando Que siempre os lo he dicho yo Parece que hay dos pasos La carretera o la ventana La escalera La escalera La ventana no, es un normal La escalera Ustia, un cagrejo La escalera Porque así cogemos más altura Nos metemos aquí La altura es una ventaja siempre Mientras más sitios tengamos El Mobjack es el barco que dijo la tía, eh Mientras tengamos la ventaja de la altura Tendremos que cubrirme la zona, ¿me entendéis? Esa chica dijo el nombre Mobjack No sé si es lo que estaba hablando Claro que hablaba de eso, no te jode Tienes que hablar si no Usar la escalera Espérate, ¿qué? Brazo cercenado Mmm, hay un brazo ahí Mira el cangrejillo Ya he encontrado comida Y yo no soy, ¿eh? El que va a cercenar ese brazo Me debía gustar Que si coño Se eres tú la que tiene que decidir Vamos a hacer la escalera Paso de la ventana Vamos Que decisiones más importantes, eh Escalera o ventana Esto como llegas al autobús o al avión ¿Qué quieres? Pasillo o ventana? Pues yo no sé Pasillo Decisiones importantes que tomar en la vida Madre cita Que vienen mis amiguitos Amiguitos Y se caen Si es que es gilipollas Mira que son unas putas escaleras para ti gilipollas Si es que son tontos, eh Pues al final se mueren Está bastante limpito el barco La verdad es que lo de ir en un barco en una... Esta zombi es una buena idea, eh Sabes que por lo menos no te vas a atacar De noche, a no ser que te metas en la orilla Ni de día tampoco Y cubres más terreno viendo y tal Pero claro Hay que parar Conseguir suministros No es fácil, no es fácil A ver que hay aquí Uhhh Un trozo de metal Interesante Cógelo, cógelo, cógelo Recoge Perfecto ¡Un palo gente! ¡Un palo! Ehm... 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 A ver si hay algo más por aquí Mete el spring O sea, ¿ha visto como es? ¿Cómo mete el spring? Fijaros, eh Eeeeh... Epaaa A 100 por hora Café, vamos para allá Café, 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 vamos a por comida Claro que sí, voy a echarme un gin tonic A ver... Un segundo Vamos a ver cuánto llevamos 33 minutitos Está bien Vamos para adelante Joder, era mejor por la ventana Pero no Yo por ahí no meto la mano, eh Nada Mete la mano Tan pego Yo te cubro Mmm... Un patito Ahora... La pregunta es ¿Quién uno de nosotros quiere llegar allí y abrirla? Uno de nosotros tiene que hacerlo, ¿verdad? Adelante, Pete Ok Ok No era las damas primero, digo ¿Los hombres primero? Mira este tío, está cagado Está diciendo Madre mía, a este brazo le pierdo ¿Qué es? Aquí está haciendo el tonto Córtaselo, por bromista Gilipollas Que una hostia que mete un papel Casi te corto la mano, gilipollas Tonto pollas Me empujen Venga Vamos, coño Que se nota que habéis desayunado Hay un cadáver abajo o algo Suena como... Míralo, 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 míralo Vamos Vamos Tu primero, Pete Por gracioso ¿Qué habrá aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Como nuevo, para el barco Hostia puta ¿Y lo que había aquí? ¿En la pared? Ah, vale Están atados Hostia Estos no son tus amigos No, no ¿Y quién coño llama por la radio? Por la radio hay alguien Lo sabéis, ¿no? Porque se han muerto Eso es lo que les ha pasado Está tonto, ¿eh? Mira, las bridas Les han atado Y no parecen zombis Les han pegado tiros o algo Hay casquillos de bala ¿Quién coño era la radio, tío? Recordad que por la radio nos estaban llamando, ¿eh? Aquí va a haber algo muy extraño ¿Conoce a esa gente? All right They wouldn't have left this on purpose I gotta hope they're still alive They made it off this thing Hey Algo pasa Madre mía, están todos ejecutados, ¿no? Con tiros a la cabeza Me lo pareja bien Pero suena un zombi, vamos Míralo Jajaja Lo han dejado ahí Hasta O Con la mitad del cuerpo Muitas café Pues para adentro Mira la fecha, mira para arriba Hola ¿Qué hace guapetón? Deseminar a chete Cuídale el tío que se mueve Se te acaba la tontería Calzate No No Este ya nos moví con los Paralímpicos Venga Vamos para adentro, en el café, a ver qué hay Quiero a caer. Cuidado, no sabemos lo que está ahí. ¿Qué ves? ¿Algo? Aquí hay alguien, fijo. Vamos. Alguien tuvo que llamar desde aquí y pedir ayuda por la radio. Así que tiene que haber alguien seguro. Está ahí, dentro de la bolsa, escondido. Es Tyrion Lannister, solo él podría caber ahí. Ah, no. Vale. Provisiones. Algo se ha asustado y se ha escondido. No sé, pero maldita. Podríamos realmente usar esta cosa. Cógelo, para nosotros. Medicina, munición, carnes latada, cigarrillos... Munición. Ah, que lo puedo coger, solo mirarlo. Medicina. O seguramente de una farmacia. Loa. No. No está lo bestia aquí dentro. Eh, vamos a ver. No locked. ¿Crees que las barras de caldo se van a caer de ahí? Bueno, ahí lo hacen muchos juegos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso significa que va a ser nuestro el bolso de aquí ahora. Ok. Olé en el bolso. Vendas. Un gol. Me encanta esto. ¡Epa! Está dentro de la taquilla. El cabrón escondido. Santos, salva fuera, güey. No te clavo toda la espada. A puñalar el casillero. ¡Ojos! Mierda, puta. Vaya puta mierda. Eh, 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 eh. Tranquilo, fiera. Vaya puta mierda. Yo ya pensaba. Sabía que iba a ser una persona. Digo, la apuñalamos y la lía de la emparda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno. Estos dos. ¿Quién eres, gente? ¿Quién eres? Mira, chica. Me diga. Ahora. Cuidado. Te voy a seducir con mi mirada. Psicología inversa. Está bien, tiene una mano. Córtale la parazos. Con la katana. Hay que liarla. Hay que liarla. Hay que liarla. Antes de dejar ese episodio. El bolso es mi ahora. Opa. Se lió. Aquí alguien va a morir. Apuesto que va a ser el tío. Madre mía. ¡Zas! Venga. Espera, que nos hacemos un pentakill. Siguiente. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Oh! Espera, espera. Que eso me ha sorprendido. No sabía que era eso. ¡No! ¡Hostia! Eso es nuevo, tú. Lo que ha salido ahí. Son como varias teclas a la vez. Me he quedado ahí en plan guapo. Le he dado una. Espera, espera, ¿eh? Lo siento, ¿eh? Que esto es un CQC de esos. O sea, como se llame. ¡Oh my god! ¡Qué guapo! Vale, ahora. Hay que liarla a tres teclas. ¡Eh! ¡Eh! Ahí está. Rápidamente, además. ¡Oh! Vamos a tirar por culo. ¡Yepa! Está guapísimo, ¿eh? ¡Uh! ¡Chavalote! Te has estado cerca, ¿eh? ¡Ah! 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 La bolsa es la bolsa mía, he dicho! ¿Os queda claro? ¡Ah! 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 ¡Gracias!